Estamos aquí en Chica al Día y viene un momento especial porque nuestro compañero Andy Zalandi fue directamente con lo que le ponen el sabor a todos nosotros los latinos, con gente de zona. Vamos a ver esto. Así es mi querida Gabriela Vergara, yo me imagino que tú amaneciste muy feliz el día de hoy y yo estoy pero realmente súper feliz porque si mi nombre es Andy Alexander, imagínense lo que puedo sentir yo de tener a Randy y a Alexander, gente de zona. ¡Qué clase de presentación! Pero mire, usted cuando tenga muchachos le ponen Randy Alexander. ¡Qué clase de presentación tú has hecho! ¿Tú cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. ¿Cómo es hacer que la gente se sienta siempre feliz luego de ese éxito que ha marcado su cadera? Chicos, yo creo que eso está en la mente, eso está en la mente de ser feliz, entonces lo propones tú y lo logras tú en tu mente, pero nada, con música más que todo y qué más feliz que hacer una colaboración con Celia Cruz. Mira, pero es que obviamente cuando uno piensa en Celia Cruz, azúcar obviamente se te viene a la mente y uno piensa en Cubatón y uno piensa en todo lo que ustedes han logrado realmente crear, es inspiración. Y además, haber venido a este teatro icónico donde tenemos precisamente toda esta colección de la guarachera del mundo, debe ser increíble porque el mundo está enterándose de esto con esto. Yo es la primera vez que entro acá y me quedé sorprendido cuántas cosas, cuántos objetos personales hay aquí de Celia y se siente la vibra cuando tú ves sus pelucas, sus vestidos. ¿Susión de maquillaje? ¿Sabes qué? Uno como músico siempre se mantiene creando, nosotros con el favor de Dios hemos tenido una carrera bastante, a pesar del poco tiempo que llevamos en la industria porque llevamos mucho tiempo en Cuba y a raíz de bailando es que salimos del anonimato y hemos llegado a los oídos del mundo con colaboraciones y creo que llegamos al top de las colaboraciones que hay gente de zona con esta con Celia. Llegamos al top porque se ha convertido y es un logro grande y es la colaboración más importante que tenemos en nuestra carrera con la doña Celia Cruz y estamos súper felices de verdad. Obviamente todo talento latinoamericano que piensa en Azúcar, que piensa en Celia Cruz, que piensa en su legado, pues darse cuenta que puede ser nuevamente su voz escuchada, que puede ser parte de algo nuevo, me imagino que es un gran compromiso. ¿Cómo fue precisamente asumir que la guarachera del mundo, que Celia Cruz está con ustedes? Mira, desde que íbamos aquí hace 10 años y salimos del anonimato de bailando, que hicimos esa colaboración con Enrique, habíamos hecho colaboraciones con Pitbull y con Marc Anthony, pero teníamos una deuda entre nosotros de decir, hemos hecho colaboraciones con todos, pero necesitamos la reina, la que hizo que estos latinos de hoy y esta generación de Marne y eso se guiaran por ella, ¿no? Marne hacía cuentos de Celia y era para él, la idolatraba, Ricky Martin la idolatraba, toda esta generación de artistas que idolatran a la reina y siendo cubana para nosotros era un gran honor, ¿no? Pero las voces estaban desaparecidas, no aparecían y eran, y buscan las voces y buscan y mandaban a pedir las voces, Romen, Manu, Guille, las voces y nada, nada, nada. En el 2024 nos dan la bella información de que sus últimos discos en digital habían aparecido. Donde está la nena tiene tumbado, donde está ella tiene fuego, donde hay muchas horas que por desconocimiento nosotros no nos las habían quitado de nuestro país, prácticamente. Mira, yo creo mucho en la espiritualidad de las emociones y me imagino que grabar escuchando la voz de Celia debe haber sido algo como surreal. Cuando nos mandan la pista que pongo la voz sola, digo, póngame la voz sola, que quiero escuchar la voz sola de Celia. Quitamos la música, pusimos la voz, se sentía respiración. Se sentía como que estuvieras en la cabina escuchando a una persona que está cantando en vida ahí. Y entonces era algo mágico. Y yo decía, tenemos una colaboración con Celia Cruz, ahí está la voz de ella. Mira, lastimosamente tengo que hablar de esto, pero es que Venezuela y Cuba tiene una página en la historia un poco similar. Y obviamente son muchos los venezolanos que también han tenido que salir. Yo soy uno de ellos que tengo más de 12 años viviendo en el exilio, viviendo fuera de mi país, de mi tierra. Y muchas veces los venezolanos piensan que no se puede alcanzar cosas, que puede ser difícil, que puede ser complicado. ¿Qué mensaje le dan ustedes a esos hermanos venezolanos que están viviendo realidades tan duras como el Darien, que están viviendo realidades tan duras para poder llegar acá? Hasta esto mismo que está pasando te da la capacidad de lo que puede haber pasado y lo que pasa bajo una dictadura. Por ejemplo, está Encelia, un artista tan grande, un artista que nos representó por el mundo, la máxima representación de nosotros los cubanos por el mundo, que haya tenido que abandonar su país, que su música no se permita en su país, que nosotros, que somos una generación más joven, no teníamos la posibilidad de conocer la música de Celia estando en Cuba y que tengamos que darnos cuenta del gran legado de Celia cuando emigramos, cuando hemos sido desterrados a este país que no es de nosotros. Pero lo único que podemos decirle a nosotros, a los jóvenes que están viviendo, que contra la dictadura hay que luchar, hay que luchar contra la dictadura, no podemos seguir permitiendo que cosas como pasan en Cuba, cosas como pasan en Venezuela, sigan pasando. Y nada, que no perdemos la esperanza, que no hay más que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Es decir, que hay que seguir tirando para adelante, aquí estamos nosotros. Nosotros tuvimos un himno hace poquito de Patria y Vida, hoy nos mantenemos con este legado, haciendo una gran canción con la reina de Cuba, que también fue exigida de su país. Creo que la música, el arte no tiene frontera y creo que esto va a ser un paso más para todos los latinos para acabar con esta dictadura. Ese es el gran compromiso, por supuesto, de todos los que vivimos en el exilio, es precisamente trabajar y seguir construyendo democracia, incluso cuando estamos fuera de nuestros países. Ser capaces de multiplicar el mensaje del talento, del arte, de la felicidad. Y por sobre todas las cosas, seguir alimentando el legado de los que han trabajado antes de nosotros llegar a este lugar. Yo les tengo que agradecer, por supuesto, y quiero que le manden un mensaje a Gabriela Vergara, que debe estar feliz, feliz, feliz. Gabriela, Gabriela, Gabriela te mando un beso, soy Randy Marcon de Gente de Zona. Hola Gabi, soy Alexander de Gente de Zona y también te mandamos un beso desde aquí, desde la Ciudad del Sol. Y sigue viviendo con mucha azúcar. Gracias, amigos y amigas de EMTV, gracias por estar aquí conectados y voy contigo, mi querida Gabi. Miren, chicos, tanto a Randy como a Alex, aquí vamos a bailar todos hasta que se seque el malecón, porque la verdad es que gente de zona nos llega al corazón. Y gracias por estar con nosotros, gracias, Andy, por este trabajo maravilloso, gracias a ustedes por acompañarnos y de esta manera despedimos el programa del día de hoy. No sin antes invitarlos para mañana, cuando volveremos y culminaremos la semana. Quédese la buena compañía de EBTV. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!